En noviembre del año pasado, el entonces gerente regional de trabajo, Freddy Kawi Kalisaya, viajó a la ciudad de Camaná. Sin embargo, esto habría dejado muchas sospechas, ya que al parecer el exgerente no habría gestionado los permisos adecuados para salir de la ciudad de Arequipa en un vehículo oficial, lo que habría desembocado en una denuncia por peculado de uso en la modalidad de encubrimiento personal, interpuesta por la Procuradora Pública Regional Luz Amparo Vegazo de Dávila. Y con mucha pena tuve que ver, en primer lugar a mi conductor, que estaba herido, lo ayudábamos a salir, mientras nosotros estábamos haciendo, un señor desenterró de la arena una botella pequeña personal de cerveza, que la etiqueta ya estaba despintada, descolorida, y mientras él hacía eso, todos sus colegas le decían, ¿qué estás haciendo?, ¿qué está pasando?, ¿por qué haces eso?, déjenme el señor. Y la puso detrás, la plantó detrás de la placa del carro y tomó su foto. Entonces, considero yo que debí de haber intervenido, ¿no?, pero por una cuestión de ética particular, ¿no?, entonces, si yo hubiera estado en el estado que, muchas personas dicen que yo estaba en estado de debilidad, es fácil afirmarlo, a mí jamás nadie me echó un dosaje tílico, a mí, cuando hemos, yo era el copiloto, los copilotos, si usted lee el código de tránsito, no tiene nada que ver que si está en estado de debilidad o no está en estado de debilidad, el copiloto no tiene nada que ver, en cuanto a que la actitud de la prensa del Pedregal, sensacionalista, lo que hizo fue simplemente reportar, que si usted lee medios, a mí me parecen serios, pero bueno, dicen que me han hecho ingresar al hospital del Pedregal, ni conozco el hospital del Pedregal, disculpe usted, pero yo he sido asesor de las asociaciones de productoras de leche de Majes y no conozco ni siquiera, todo el tiempo que desde el año 2003 que asesora estas asociaciones, no conozco al hospital del Pedregal, sin embargo en las informaciones dice que a mí me han ingresado, he ingresado yo al hospital, yo he salido sin ningún rasguño. Si bien las denuncias del presunto estado de debilidad en el que se encontraba él y su conductor carecen de fundamentación y al parecer no habrían sido más que una trampa de la prensa sensacionalista y malintencionada, lo que llama la atención es la falta de la petición del permiso a la gobernadora regional Yamil Osorio para salir de la ciudad en el vehículo de placa D5C780, motivo por el cual ha sido interpuesta la denuncia. Dentro de la directiva decía que para salir de Arequipa teníamos que pedir permiso o a la gobernadora regional o al gerente general del gobierno regional, entonces eso ya iba a ser aprobado así, mi persona con la experiencia que he tenido, varias malas experiencias que he tenido porque muchas veces he necesitado del gerente general para varias consultas y para que también unas autorizaciones no nos contestaban, uno. Y dos, nosotros como gerentes regionales no tenemos acceso directo al celular de la gobernadora, simple y llanamente lo hacemos a través de un correo. Entonces, por eso es que le preguntamos, particularmente yo le pregunté al gerente general cuando estábamos aprobando esta directiva, señor gerente, usted sabe que cuando nosotros queremos conversar con usted, normalmente no hay, no hay pues, usted no contesta y sabemos que es porque usted está muy, muy ocupado. Entonces, este, el gerente le dijimos, entonces ¿cómo íbamos a hacer, no? Cuando tengamos que hacer viajes urgentes, por lo menos el trabajo hay que hacer, este, inspecciones de un día para el otro, ¿no? Pero de todas maneras, este, al final quedamos en la directiva y se aprobó así, está en las actas, que el permiso para salir, o sea, teníamos que comunicar a la gobernadora o al gerente general solamente en los casos que saliéramos de la región Arequipa. Camanano está fuera de la región Arequipa. Entonces, este, puede ser que, este, había habido una mala intención de la oficina de control interno o de la contraloría, en la cual le diga, le han preguntado a la gobernadora regional, señora gobernadora, señorita gobernadora, el gerente regional le dio permiso, la gobernadora tiene que decir porque no, el gerente general le han preguntado, señor, le han pedido, doctor, le han pedido permiso al gerente para viajar, no. Y no se le pidió permiso, ¿por qué? Porque no estaba dentro de la directiva, pedí permiso para hacer viajes dentro de lo que es la región Arequipa. De ser ciertas las afirmaciones del señor Cawi, se estaría evidenciando un tremendo caos en las gerencias del gobierno regional, ya que estos podrían acordar un viaje cuando a ellos se les ven en gana, sin tener en cuenta los permisos de la gobernadora regional y la fundamentación de su viaje, algo que deja muchas incógnitas. ¿Qué es la gobernadora regional? Gracias. 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 Gracias.